Bueno, rápidamente a la música, tenemos una melodía al estilo de la salsa de los bonitos del señor Manolet para recordar Anda, corre, ve y dile a ella que vuelva Salsas con historia Cuéntale, ahí está Paralix y Cardioc Rivera, chiquitas mamas cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu Que no puedo soportar, el dolor que llevo dentro, porque no me quiere amar Me cuéntale, que no hay más nadie, que como a ella, pueda querer Que ella es la causa, de mi desgracia, si ella no vuelve, yo moriré De soledad y de tristeza, sin tu alegría, si tú no estás No se queda mi alma, de alegría, no puedo estar Dile ya, dile que mi corazón, agoniza fuertemente, y me ahogo en el licor Otra vez Y no sé, que es lo que yo voy a hacer Ahí está para Gaby de la Morelos Saludito con Pacarazo Me cuéntale, que no hay más nadie, que como a ella, pueda querer Ella es la causa, de mi desgracia, si ella no vuelve, yo moriré Me cuéntale, de soledad y de tristeza, sin tu alegría, si yo no puedo estar Si ella no vuelve, yo moriré Me cuéntale, me corre y dile, que vuelva ya Dale Qué bonito, trombo Dile que vuelva Necesito su amor Dile que no puedo estar sin ella Este tema se va hasta Santiago Caguantepec Dile que no puedo ¡Ay mamaros de la luz! Si sugeres En noche cuando me acuerdo Ya no puedo ni dormir Dedicado a la ranita Miss El proyecto La Fama Quiero que vuelvas aquí Dile que no puedo estar sin ella Dicero Dile que no puedo estar Manolet Dale salsa Dile ya, que no puedo soportar El dolor que llevo dentro Porque no me... Ese parcerito Hace como 10 kilos que no te veía Que no hay más nadie Ya te casaste, ¿verdad? Que como a ella Por razón Pueda querer Ella es la causa Mi desgracia Cuando es uno soltero Llega uno al refrigerador y dice No, lo mismo, mejor me voy a dormir Y ya no cena Y cuando es casado Llega a la cama, levanta la comica Y dice otra vez lo mismo No, mejor voy a cenar algo Y se va al refrigerador Por eso el casado Hoy en día No puedo estar Dile ya Ahora que me casen Les platico Mi corazón Agoniza fuertemente Y me ahogo en el licor Y no se Este chico López Que me voy a hacer Que si ella no me quiere A nadie podré querer Ve y cuéntale Que no hay más nadie Que como a ella Pueda querer Ella es la causa De mi desgracia Ritmo, sabor y salsa Ritmo, sabor y salsa Si ella vuelve Yo moriré De sol Y de tristeza Sin tu alegría No puedo estar No se peleen Si ella no vuelve Háganle el amor Y no la aguerra En mi alma Ve, corre y dile Que vuelva ya Esa es Santilú Dile que En sus oídos mamé Necesito su amor ¡Uy! ¡Uy! Dile que no puedo estar Sin tu alegría Me pareció haber visto Un lindo gatito Dile que no puedo estar Sin su querer De noche cuando Ya no puedo dormir Ha dame el audio En mi mamera Quiero que vuelvas aquí Dile que no puedo estar Sin tu alegría Dile que no puedo estar Sin sus querer ¡Uy! 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 ¡Uy una mas! Dile que vuelva Dile que vuelva Dile que vuelva Ya viene su hijo tumbao Un lindo gatito Antiluno Último tema por parte de Don Cato Las ocurrencias Y las locuras de esta mente retorcida De noche cuando me acuesto Ya no puedo ni dormir Pensando en mi margenita Quiero que vuelvas aquí Dile que no puedo estar Sin su querer ¡Eh! ¡Eh! Sonido, sonido y rumba Santo Domingo, Coyoacán, siempre con tu caco ¡Pájaro! ¡Cuéntale que la quiero! Que sin ella me muero Que ella me muero Que viva el amor De que no puedo estar sin ella Extrañando tus caricias Mira que ya no puedo dormir Sin su querer Tus besos y tu sonrisa El mundo mágico Que me hace feliz De los sonidos en México A través de la plataforma musical La llamada Caribe 66 Quiero decirte que llego de ver el deseo Yo tengo que hacerte el amor Si su querer ¡Uy! ¡Uy! Es que te necesito Ese chico López ¡Ay! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Mucho tromón! Si no estás me desespero Vete y dile que vuelva Vete y dile que vuelva Que vuelve que te quiero Vete y dile que vuelva Eres la mujer ¡Dale días a los segundos! Vete y dile que vuelva Dile, 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 dile que la quiero Vete y dile que vuelva Quiero beberme tu amor Vete y dile que vuelva Y curarme Y curarme este dolor Vete y dile que vuelva ¡Que vuelva! ¡Dice! Diego Manolet Dile a ella que vuelva Linda la música No, perdón, ese es tu papá, ¿verdad?